¡Suscríbete al canal! 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 magneto nos resulta mucho más útil tú sólo estás aquí para dar una vuelta bien podemos ir empezando supongo que es preferible ayudaros antes que destruir todo el planeta aunque por poco muerte insiste en llevar su propio jet para enfrentarse a galactus jamás entender a los villanos y sus peticiones pero no hay tiempo de discutir y del centro financiero a reunidos con él ya habéis oído en marcha no os queréis atrás pues mira llevo un magneto y yo a cambio jamás tendría que haber dudado del poder tu memoria es tan abominable como el resto de si no lo hacemos galactus nos devora te acuerdas vamos a buscar a muerte y acabar con esto de una vez pero como esperan esos necios decir que los ayude cuando reconectemos en el jet por estar mal aparcado es que ya no se respeta nada sólo han sido dos minutos no te quites la cara yo me encargo de esto por eso los superhéroes guardan sus jets en angares en el bosque listo no voy a ninguna parte hasta que no se resuelvan esta injusticia por fin a ver si al final va a ser que sirves para algo ya no galactus devorador de mundos si nuestros informes son ciertos los hemos sacado de internet es tan antiguo como el propio universo su apetito es insaciable y devorar a cualquier planeta que se cruce en su camino Malas noticias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mmmmm. Delicioso. Vuestra tierra es mía. No, 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 no. Debo devorar este mundo. Ha llegado vuestra final. Vuestra resistencia me está dando más hambre todavía. Vuestra tierra es mía. Vuestra tierra es mía. Mmmmm. Delicioso. Vuestra tierra es mía. No, 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 no. No, no. No, no, no... ¡Ha llegado vuestro final! ¡Vuestra resistencia está dando más hambre todavía! ¡Nuestra tierra es mía! ¡Incensatos! ¡Vos interponéis entre el actos y su comida! ¡Nooo! ¡Delicioso! Ah, todavía no está bien. ¡Está haciendo más hambre todavía! ¡Vuestra tierra es mía! ¡Insensatos! ¡Os interponéis entre Galactus y su comida! ¡Debo devorar este mundo! Mi sentido arácnido nota algo. ¡Ya está! Soy humanitas. Igual podemos usar las espas para atacar a Galactus. ¡Se te ocurre algo, Galactus Arácnido! ¡Está bien, chicos! ¡Sostengo! Equipo 2, adelante. Bien. Está lejos de las aspas de la izquierda. ¡Probemos este lado! documents. ¡Suscríbete al canal!